¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Aplausos para el grande muchacho! ¡Aplausos! 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 ¡Ya! 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 Mira, hagamos algo, ¿sí? En realidad, como dice la madre, y es verdad, yo lo palpé, yo lo vi. Ustedes, nos sentamos, ¿sí? Sentémonos ustedes. ¡Ojo, ojo! Escuchadme. No son todos ustedes, pero en realidad, la mayoría no salta. No hace absolutamente nada para colaborar, ¿sí? Entonces, no sé si le echamos volumen y ahora le vemos cual nos salta. Simplemente así. ¿Ya? 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 Nosotros lo vamos a ver, pero calladitos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Ya? ¿Ya? No son todos, pero por unos, ¿sí? No, está bien, ¿ya? No soy bueno para cantar, pero voy a hacer así. ¡Ey! 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 Eres tú, mi Señor. ¡Ey! 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 En mí, en mí, en mí, en mi salvación, te invito a Dios, Jesús, Señor, y yo siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y a nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y a nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor. El único, el único, el único para vivir, eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor. El único, el único para vivir, eres tú, mi Señor. El único, 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 el Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y a nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y a nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y a nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso. Muchas gracias, creo que nos despertamos, aparte que nos despertamos, dimos las energías, yo creo que ahora sí, llegó el espíritu. Ya, continuamos. Eso es el espíritu santo, miren, hay que quitar la vergüenza.